Hola chicos muy buenas tardes como están bienvenidos a su canal jugadores adictos Hoy viernes pues vamos a traer un juego de android al canal en esta ocasión se trata de fantasy legend leaf of contract Es un juego para android muy interesante el juego tiene muy poco que salió salió a finales de marzo de este año tiene muy poco No vi ningún video en youtube de este juego de algún youtuber que hablar español así que quise traerlo Ustedes saben que cuando a mi me gusta cuando veo un juego que quiero probarlo pues me gusta traerlo al canal Para que ustedes lo vean y todo el rollo en caso de que me llegue a gustar mucho el juego y lo siga jugando Pues estaría trayendo videos de este juego también si de repente juego y no me gustó y me aburrí o algo pues ya no lo traería Pero por lo menos ya ustedes lo conocen ahora si que aquí estamos viendo la cinemática bastante chula De ahí nos vamos a la creación de personaje no he creado personaje no he jugado nada Y pues bueno chicos aquí termina la cinemática pues muy bien chicos vamos a la creación de personaje Pues bueno chavos estamos en la creación de personaje Ay 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 este error no se porque lo tengo pero me esta dando mucho este error chavos De que de repente me salen estos como animalitos por mas que estoy intentando no le puedo dar Bueno esperemos que ahorita se desaparezcan Ahorita que empiece el juego esperemos que desaparezcan porque eso es bastante molesto Pues bueno aquí quitando este errorcito pues el juego tiene poco tiempo así que luego salen algunos cuantos errores Tenemos para hacer una maga o un guerrerito vamos a hacer al guerrerito Vamos a llamarle Muy bien Como siempre Héroes Saitama Pues bueno chicos vamos allá vamos a aceptar Y pues esperemos que se quite este error vamos allá Madre mía sigue ahí el error eh No me gusta eso Ah se quitó Buena ya Este error no me gustaba se veían un montón de como de no se cosas raras Pues bueno chicos aquí esta en la estamos al inicio No he jugado para nada les digo estoy apenas creando mi personaje apenas lo cree No se de que va el juego no tengo ni idea de que va el juego para nada Eh como les digo el juego es muy nuevo espero les guste y pues bueno se ve interesante el juego Vale la pena probarlo si es por turnos si es un RPG por turnos me va a encantar yo soy muy fan a los RPG por turnos Muy bien Oh si eh Ya vi mas o menos que clase de juegos es Ya vi mas o menos la clase de juego que es He jugado bastantes juegos de este tipo son bastante interesantes Y pues bueno vamos allá Eh estuve viendo muy buenos comentarios del juego Las personas dicen que hay muy buenos premios que dan excelentes premios Y pues bueno ahora si que Pues que estamos esperando chavos A darle No se si es yo creo que si es un RPG por turnos por lo que se ve Como les digo esta solamente en ingles Eh no me sorprende y pues bueno Yo la verdad es que no suelo leer mucho cuando estan en ingles No me No me llama por leer demasiado Muy bien Si 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 vamos a darle Vamos a darle A quien hay que matar A quien hay que matar Pues luce bastante Guapo el juego No creo que sea algún MMORPG o algo asi Definitivamente no lo es Como que todavía tengo mas la idea De que el juego va a ser muy estilo Como se llama Va a ser un juego medio de estamina Osea que tenemos estamina Y que vamos a ir atacando Y que se nos va a ir acabando la estamina Y conforme se nos acaba la estamina Pues tenemos a esta forma la invocacion Miren yo creo que esta es la que nos van a dar Lo mas seguro Es que como les digo Tenemos que reclutar Porque asi por el nombre que tiene The Leaf of Contract Contract es como contrato Entonces si debe de ser algo de contratar Hay que estar Hay que estar Como se llama Hay que ir a tipos templos O no se como invocamos Y de repente invocamos a A personajes que nos van ayudando Y ha de ser como un R Como si fuera un RPG por turnos Ha de ser un juego por turnos De hecho he jugado bastantes juegos de este tipo Que son bastantes juegos bastante interesantes Graficamente no esta mal Pero tampoco es como que diga ello Uy que bruto que original Osea Uy ayay no miren Interesante eh Interesante Entonces Uy ayay Entonces interesante Ahi habia mucha gente jugando Es lo que les digo El juego He visto muy buenos comentarios Y la gente esta ahi Entonces Esta bien eh Entonces si ha de ser como un tipo medio MM o RPG Con peleas de Como se llama Con peleas tipo RPG por turnos Me imagino que han de ser por turnos Las peleas pues Han de ser por turnos Las peleas de aca de este juego Luce bastante bien Me imagino que esta es nuestra Amiguita que nos va a ayudar La que la contara Obviamente es la que les van a dar A ustedes Y a cualquiera que este empezando Mas adelante Nos van a dar algo Para poder ir invocando Diferentes Compañeros Y de vez en cuando Nos van a dar Criaturas Y de vez en cuando También nos van a dar Compañeros Digo porque Por ejemplo Ah miren Tierra le gana agua WTF La lógica de eso Es en serio Tierra le gana a agua Agua a fuego Esta bien Fuego a viento Pues Dos Dos Viento a tierra Y tierra a agua Tierra a agua Vamonos Vamonos Como no Por lo menos sabemos Que nada mas hay tierra Agua Fuego Y viento El fuego le gana al viento Y el viento le gana a la tierra Tampoco estoy muy de acuerdo Que el viento le gane a la tierra Es algo muy raro Si me lo preguntan Perfecto Muy bien Pues si Toma esto vato Sabia las peleas son por turnos No esta mal No esta mal Bastante interesante Victoria Muy bien Pues aqui esta nuestra experiencia Tiene De tres estrellas Ok ok Pues no esta mal el jueguillo Vamos a ver que nos dan de recompensa Nos dan veinte Gemas Nada mal Muy bien Impresionante No peleé Con este compa Por lo cual A lo mejor Tipo No se Pues quien sabe Ah Podemos llamar Oh Podemos hacer una invocacion De uno Necesito veinte piedras Para invocar a uno Pues no lo se Pero creo que si necesito veinte Si Y tengo veinte Asi que puedo hacer una invocacion Ok Pues vamos a ver que me toca chavos Ese es mi suerte Vamos vamos Algo bueno Denme bueno Denme algo bueno Denme algo bueno Madre mia Me toco un jodido croc Y de dos estrellas Ah que chafa Lo mas chafa De lo mas chafa me toco Pero bueno Que le vamos a hacer Mejor me quedo con la que me dieron De tres estrellas Uy 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 Esta maguita Esta chula Es una maga Esa Ok 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 Vamos a darle Tenemos que ayudarla Es parte de la historia Podemos brincar Pero pues La quiero dejar Para que mas o menos Ustedes vayan viendo Un poquito de la historia Ok Me dieron a un croc Pues bueno croc Vamos a ver de que De que estas hecho Amigo croc Toma Chayayay Sin comentarios chavos Sin comentarios Muy bien Oh por lo menos Se cura El compa Ah eso si esta bueno Ah no Yo creo que todo el mundo Tiene para curarse O quien sabe O quien sabe Porque este compi Tiene dos habilidades Y esta chava Solo tiene uno Pues lo que sea De cada quien Si es bastante útil Tener un personaje Que se cure Muy bien Nada mal Nada mal Voy a subir de nivel Perfecto Nivel 4 Oh tengo para llamar A otro chavos Muy bien Muy bien Pues bueno Deseenme suerte Ahora si Porque el croc No estoy muy convencido Del croc O quien sabe A lo mejor siempre Te dan al croc Porque curiosamente Me dieron al que Estaba en la historia Porque ese compa De la historia Es el que Con el que me habla Muy probablemente Ahorita Voy a Me vayan a dar A esa misma maguita A ver vamos a ver Si de repente Me dan a la misma maguita Que a la que acabo De rescatar Ya sería mucha coincidencia Ah si miren Si entonces Si esta configurado Para que nos den lo mismo Entonces todavía No esta como que A lo random Es como un tipo Tutorial En el cual ya te dan Los personajes Por default Porque si es muy Ilógico Que sean los que Estan en la historia Y me los estén dando Es como que Absurdo Ahorita ya vamos a tener A la maguita Nos vamos a dar Contra esta amiguita Escarabajín Como una chica Escarabajo O chica Cangrejo Cangrejo Una chica Araña Cangrejo Que sabe Que sea Pero bueno Acá es que vamos a darle En la torre Y pues bueno Ahorita nos van a dar A tres personajes Nos van a dar A la maguita No se de cuantos personajes Sea el máximo Que podemos tener Normalmente es de cinco Personajes Wow Tiene bastante vida Tengo que atacar La parte de aquí arriba Del jefe Ok Me dice que ataque La parte de arriba Ok Vamos a ver No atacar abajo Ah Su mecha Ay 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 Lo bueno es que es como Como que tutorial Entonces obviamente Nos baja poquito Por lo mismo No Vamos a ver Un ultra Wow Es el ultra Perfecto Vamos a darle A su A su tenaza Bueno no no se No es su tenaza Su tenaza Está acá abajo Baja poquito El amiguito este El amiguita esta Más bien Toma esto Chava Rompimos su Su Parte Y uy Ay ay Todavía puedo volver A usar el ulti Jaja Esta chava Esta loquilla Buenos ultis Pues bueno Este es el tutorial No chavos Este es el tutorial Todos los que vayan a jugar El juego Lo van a probar Pues van a hacer Exactamente lo mismo Les van a dar exactamente A los mismos personajes Yo creo Esa es como que Mi lógica Sería algo muy ilógico Oh Experiencia para la mascota Eso quiere decir Que me puedo sacar Mascota No me sorprende Bastante obvio Que pudiéramos tener mascota En muchos juegos se puede Vamos a confirmar No esta mal el juego No esta mal Me divierte Me divierte Esta bastante interesante Pero esperamos Que tenga Debe de tener cierta Porque hasta Ahorita lo que estoy jugando Aunque no se ve mal El juego Es como que un juego Pues Sigue teniendo lo mismo Que prácticamente La mayoría de los juegos De este tipo Entonces Es como que importante Que vayan metiéndole Ciertos Toques Interesantes Ciertos toques Que le den un grado De originalidad Es muy difícil Hablar de originalidad En esta clase de juegos Que prácticamente Todos son iguales Pero si de alguna manera Puede ser que un juego Sabe muy igual A los demás Pero con algunos Toques diferentes Que le den esa esencia Única ¿No? Al juego Al menos es como que Mi panorama Para que el juego Le vaya bien Tiene que ser así He visto muy buenos comentarios Por eso quise probarlo Y pues bueno Vamos a ver Uy allá Y vamos a ver Contra este jefe Uy 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 Se ve locochón Se ve locochón El jefe Pues bien jefe Vente para acá Déjese venir Autocombate Ah miren Muy bien Evelyn Farr Es una chica de fuego Oh my god Nos dieron creo que A esta chava De fuego Nos la prestaron Obviamente Y pues bueno Estuve viendo que Muchas personas Ahí es el autocombate Chicos O sea no hacemos Absolutamente nada De hecho lo puedo mejorar Aumentar la velocidad Aquí le podemos dar Para aumentar Pero lo quiero dejar así ¿No? Para disfrutar el juego Un poquito Para que ustedes Lo puedan ver con calma Tampoco hay que acelerarnos Pero en esta clase De juegos Normalmente Al final Si se suele utilizar La opción de acelerar Para que sea Más rápido Las peleas Y más si ustedes Se ponen a jugar En autocombate Es importante Es importante darle La opción de Autoacelerar Entonces en esta clase De juegos Por ejemplo Ustedes de repente Pueden dejar a su personaje Peleando En ciertas peleas Y se pueden A poner a hacer Otra cosa En lo que ustedes Están peleando En automático Entonces van como avanzando Más rápido Perfecto Pues bueno Vamos a ver los premios Eh Uy ya ya Experiencia para la mascota Muy bien Dos experiencias Para la mascota Pero large O sea largo Eso quiere decir Que nos dan un monto Grande de experiencia No sé por qué No peleamos con este amiguito Es como Como si fuera El invocador Y Pues no sé No sé Es raro Muy bien Vamos a darle aquí Experiencia nuevamente Trata Ah Perfecto Esta es para darle Experiencia What the fuck Que 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 A poco estas son mascotas Que horror Pero bueno Pensé que hablaban De mascotas De que íbamos a tener Mascotas así Como mascotas Mascotas No Como que hablar Con estos Decir que estos personajes Son mis mascotas Como que se me hace raro Cuando tienen esencia humana Pues Como le puedes llamar Mascota A esos personajes Pero bueno Así es esto No Nosotros somos Como ellos Pues es como que Nosotros hacemos Contrato con los que Pelean obviamente Entonces es como si Ese vato hiciera Contrato con los personajes Y los personajes Tienen que pelear Y tu personaje Pues no hace nada Y pues anda De sacatón Por decirlo así Bueno No es que ande de sacatón Pero pues Me hubiera gustado Pelear con él Tiene una espada Y todo Hubiera estado chido Pelear No me sorprendería Que hubiera un personaje De esos Que fuera ese mismo personaje Para poderlo utilizar En la pelea Solamente que ha de ser De nivel A lo mejor alto Y no te lo dan Y obviamente Hay que desbloquearlo Me imagino Que si Debemos de desbloquear A ese mismo personaje Para poder usarlo Y pues mientras Andamos siguiendo El modo historia ¿No? El modo historia Con el chavo Porque recordemos Que teníamos Un hombre Y una mujer Pero estoy pensando Pero estoy pensando Que más que nada Era como que El ¿Cómo se llama? Más que nada Estoy pensando Que era como que El Ah ya me dieron otro No Esta se multiplicó Hay dos Muy bien Pues como les digo Lo que es la chava Y la mujer El chavo Y a la chica Que agarramos al inicio Como que nada más Era puro apariencia ¿No? Del personaje Porque realmente Como les digo No peleamos con el Si hubiéramos agarrado A la chava Pues solamente Teníamos a la chava Ahí caminando Pero pues no peleaba Con lo que peleamos Realmente son con las Personas que invocamos Con los guerreros Que invocamos Pues quien sabe Cómo les podemos Llamar a estos Porque de criaturas Pues no tienen nada Bueno el otro Es un robotito Esta medio raro Quien sabe Cómo podemos llamarles Héroes Campeones Quien sabe Si ya sé Que no es un MOBA Pero de alguna manera Les tenemos que llamar A estos Dos estrellas Dos estrellas Tres estrellas Eso es malo Son nivel ¿Por qué les digo? Wow Me dieron un Un starring pet Miren si hay pets De este tipo Estos si son verdaderos pets Para que vean No sé exactamente Que hagan estos pets Pero bueno Estos si son pets Pues muy bien chicos Si ustedes saben inglés Van a disfrutar más El juego Siempre lo he dicho Si no saben Tanto inglés Igual y no lo disfruten Tanto Pero bueno No van a disfrutar Mucho la historia Tal vez Pero al final De cuentas Como que aquí Lo divertido Es ir consiguiendo A los personajes Y cositas así Como que siempre Como que siempre es lo divertido Muy bien Creo que ya voy subiendo De nivel bastante Vamos a ver Ah estos también son Para subir de nivel Ok Ok Estos son como que Quests Nos están dando Como que el tutorial Para que nosotros Aprendamos Ya más adelante Ya cuando todo termine Este es el tutorial Cuando termine el tutorial Ya nosotros vamos a poder Ir a la parte Donde hay que invocar Y poder invocar Nuestras propias criaturas Ahí si ya De manera Random Ok Aleatoria Y nos van a poder dar Como se llama Personajes de nivel 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Lo feo de esta clase De juegos En mi experiencia Personal Y mi humilde opinión Ojo es mi opinión Es que como son juegos Que se derivan En estrellas Es un poco triste Ojalá que esta clase De juegos Nos diera Ojalá que este juego Te diera Te diera la posibilidad De subir de una estrella A 6 estrellas Porque por darles un ejemplo Yo he jugado muchos juegos De este tipo En el que por ejemplo Yo nada más puedo tener Personajes de De una estrella A 5 estrellas Por darles un ejemplo Pero hay ciertos personajes Que solamente pueden subir Hasta 3 estrellas Ahora bien A mi no me gusta eso Porque si yo por ejemplo Encuentro No se Un conejito Que me guste mucho Que se me haga muy tierno Que se me haga muy kawai Y diga Wow Yo quiero a este conejito Y quiero pelear con el Y quiero entrenarlo Y hacerlo muy fuerte No podemos Porque de repente Es un conejito Que lo podemos llegar Hasta 3 estrellas Pero ya no lo podemos Subir a 5 Entonces Cuando vayamos a pelear Algunas pvp Porque también hay Peleas contra personas Sabemos que no vamos A poder meter No voy a poder meter Al conejito Por darles un ejemplo ¿Por qué? Porque obviamente Me darían en la torre Si nosotros queremos Ser competitivos Para que me entiendan Un poquito mejor Si queremos ser competitivos Tenemos que adaptarnos A jugar de 5 estrellas Si lo máximo de estrellas Es 5 Tenemos que buscar La manera de conseguir Puros personajes De 5 estrellas Para poder ser competitivos Porque si a ustedes De repente les gusta Un personaje mucho Pero ese personaje No puede subir A 5 estrellas Van a tener desventajas Si lo usan Yo puedo tener Un personaje de nivel 3 estrellas Y estar Dentro de lo que cabe Fuerte Pero vaya No va a estar Tan fuerte Como uno de 5 estrellas Y al final me lo terminan destrozando Entonces Si queremos ser competitivos Te obligan forzosamente A ¿Cómo se llama? A usar puros personajes De altas estrellas Y eso a mi en lo personal No me gusta Porque no te da la libertad De escoger Y de crear realmente Un equipo Que tu disfrutes jugar Por eso esta clase de juegos No me gustan mucho Son juegos muy divertidos Y muy entretenidos Pero la idea De que yo no pueda crear Mi personaje propio Mi equipo propio De personajes Que me encanten Eso es algo Que no me gusta Yo jugaba No me acuerdo Un juego Hace mucho tiempo Jugaba otros de Android Muy parecidos a estos Y eran lo mismo Siempre tenía que jugar Con puro personaje De nivel alto Y de repente Yo tenía A otras criaturas Que a mi me gustaban mucho Porque eran Que si un lobo Que se veía bien impresionante Y yo decía Wow yo quiero ese lobo Y quiero estar jugando Con este lobo Y quiero que sea de mis mains De mis lobo De mis personajes más fuertes Pero sabía que no podía ¿Por qué no podía? Porque sabía que era De menos estrellas Y sabía que me iban a hacer pedazos Cuando me fuera al mundo Del pvp Entonces te tienes que Por eso solamente Estás obligado Literal Obligado A jugar con los personajes De muchas estrellas Si quieres ser competitivo Y eso es exactamente Lo que a mi me decepciona De estos juegos Yo este juego No sé cuáles sean las mecánicas Lo voy a estar probando Voy a seguir jugando Un ratillo Varios días Para ver más o menos Como es Porque igual De repente cambien Algunos juegos En el que nosotros Podamos subir De dos estrellas Podemos subir A nuestro personaje A seis estrellas Y a cualquiera Entonces si es así Pues obviamente Entonces si dices tú Wow está genial Porque ahí si voy a poder Crear mi propio equipo Y eso va a ser divertido Al menos como les digo Es mi opinión Y ese es mi panorama Y es algo que a mi me gusta A mi cuando juego Esta clase de juegos Me gusta hacer estos juegos Y me gusta jugar Con los personajes Como decirles Me gusta jugar Con los personajes Que realmente me gusten Si de repente Sale un tipo robot Que se ve bien impresionante Bien opay Bien poderoso Pero es dos estrellas Y hasta ahí se queda Pues obviamente Ya nos chingamos Entonces eso es lo que a mi Me decepciona un poco De estos juegos Son buenos juegos Pero si es triste Que me obliguen a mi A decir Oye tú tienes que jugar Con esto Porque se me hincha Y si no juegas con eso Te van a hacer pedazos Tú decide Entonces dices tú Coño O sea Ustedes saben que a mi No me gusta que me hagan pedazos Me gusta ser competitivo Entonces si voy a tener Que jugar estos juegos Pues solamente tendría que jugar Con puro de nivel alto De varias estrellas Porque obviamente No me va a gustar la idea Que de repente yo meta A mi equipo Que me gusta Que disfruto jugar con él Pero como tiene bajas estrellas Me los van a ganar No disfruto esa clase de juegos Y luego en muchas De esas clases de juegos Por darles un ejemplo Tienes tres habilidades Pero si es de dos estrellas Tienes solo dos Y si es de una estrella Tienes solo una Y si es de cinco estrellas Tienes hasta cuatro Entonces dices tú Coño Por lo mismo No puedo yo jugar Con un personaje De pocas estrellas Porque tengo menos habilidades Entonces es lo que les digo Entonces Vas a perder Si o si O sea es un hecho Entonces eso es como que Lo que a mi me decepciona En lo personal En esta clase de juegos Pero a lo mejor Este juego no es así O sea por eso les digo Que hay que ver Cosa de ir jugando bastante Para ir viendo Más o menos Como es el juego Muy probablemente Yo esté equivocado Y a la mera hora En este juego Si tengamos la posibilidad De hacer nuestro equipo A nuestro antojo Entonces si va a estar chido Y es lo que les decía Ahorita vamos a gastar Seis de estamina Es el típico juego de estamina No me sorprende Yo ya me lo ¿Cómo se llama? Yo ya lo hacía venir ¿Verdad? Muy bien Pues bueno Vamos a darle Obviamente va a ser También fácil Es la primera misión Tipo tutorial Nada más tenemos A tres personajes Entonces va a ser sencillo ¿No? Esto va a ser fácil De pasar Así que no vamos A tener problema Ah miren Ya ahora si salió Este compa Muy probablemente Ahora si peleamos Con él Oh que chido Es lo que quería Es como que la historia ¿No? De los personajes Muy bien Pues bueno A darles chavos A darles Uy ay ay Si Completa en cinco round Tres estrellas Roba tres cartas Y roba Una carta Ok Muy bien Wow No manual Yo lo quiero manual Órale Loco Muy bien Pues bueno Es como que lo divertido ¿No? Jugar manual No pues no A completarlo En tres estrellas No si está cañón Vamos a hacer el ultra Quiere que la completemos En tres turnos Todo Lo completé en cuatro O en cinco No fueron en tres turnos Si está cañón Tengo que subir Más de nivel Oh si lo pasé En tres estrellas Perfecto Oh perfecto Buena ya Dos espadas Muy bien Enemigos parecen Más y más Oh ya tengo para Bien 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 Que me den Esta vez que me den Uno a los random Que no me den Uno de los que ya He visto algo random Y que me den algo bueno Vamos 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 Wow Esto se ve genial Esta chica Es una arquerita Ja ja Está padrísima A ver Vamos a agregarla Upgrade Oh my god Le subimos de nivel rápido Me gusta Me gusta Muy bien Bueno Aquí la verdad es que No sé si esa Arquerita Si me la dieron Random O en su defecto A ver A ver A ver A ver Vamos a completar Este quest No sé si me la dieron Random O que onda Pues bueno Vamos a seguir avanzando En el En el este de aventura Vamos a ver Que premios nos dan Porque en esta clase De juego Luego nos dan premios Muy bien Más adelante Miren ya podemos reclamar Wow Ah pero es una pieza De rompecabezas Debemos de juntar tantas Para poder invocar A esta chica Es lo que yo creo Porque luego muchos juegos Se manejan así Ven que es como dice Como que si fuera un rompecabezas Muy bien Vamos a ver Que otra cosa puedo reclamar Pues no Nada Más adelante Me voy a Voy a revisar En que tan Pues que tan bien Están los precios Si son precios accesibles O si son precios elevados Y para que ustedes lo vean Aunque bueno Aquí ya se puede ir viendo ¿No? Hay algunas cosas De De un dólar Porque me imagino Que está aquí en dólar Dos dólares Me imagino Que está en dólares Y pues bueno Vamos a ver Que onda Si debe de estar en dólares Porque dudo mucho Que algo esté En menos de un peso Ya sería demasiada belleza Ja 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 Ay 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 Muy bien Lo más barato Estaba en Menos de un dólar No está mal Más adelante Analizaré bien Los precios Y ya se los Traeré ¿No? Les avisaré Que también están Los precios Confirmar Ah Puedo ver una película Y me dan 22 Oh esto es interesante Podemos ir viendo Película O sea videos Y nos van dando cositas Al día No sé cuántos videos Más adelante También eso se los informaré Muy bien Vamos a ir Al modo de aventuras Y pues bueno Vamos a jugar Ya podemos meter A esta chica Vamos a empezar La batalla Y pues bueno Ahorita va a ser lo mismo Si lo acabamos En tres turnos Nos dan tanto Y si lo acabamos En cuatro Nos dan tanto Perfecto Estos son los personajes Principales Por eso son los que salen Independientemente Que ya tenga la arquerita Pues X En caso de que yo De repente Quitara a estos En el equipo Y pusiera a otros En las historias Seguirían viéndose Los mismos Porque está configurado Que pues estos son Los personajes principales De la historia Y pues Tienen que salir Ellos forzosamente Independientemente De mi equipo Más adelante Les mostraré Algunas mecánicas Y les explicaré Algunas cosas Conforme yo vaya Viendo el juego Ustedes Díganme Que les parece El juego Les gusta La idea Uy 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 Que es esto No tengo Ni idea No tengo Ni idea De que pasó Vamos a ver El daño De la arquerita Uy La arquerita Está locochona Está muy bien Vamos a ver Esta chica De estar bastante OP Si baja muy bien Muy bien Vamos a ver Wow Que buena habilidad Vamos A darle Esta tiene Muy buena defensa Ah Este es Buffos Para todo el equipo A ver Nos aumenta El ataque No sé Que me aumentó Pero algo me aumenta Perfecto Oh No Ya me lo mató Pedazos Me lo hizo Pa su madre No creo Que lo pase Con dos estrellas Con tres Con tres estrellas Valió madre Lo pase con dos Me lo hizo pedazos Esa morra estaba loca Dos estrellas Ah no Si Aunque te maten Uno lo pasas Con las tres Perfecto Oh Perfecto Dos anillos Muy bien Siguiente nivel Perfecto Vamos a ver De aquí Necesito ir viendo Ok Aquí Cuando junte Dos estrellas Voy a poder Desbloquear Este cofre Y cuando junte Dieciocho estrellas Este cofre Ok Ya entendí A ver 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 Quiero ver Mis Como se llama Mis accesorios Que me dieron Mis equipos Que raro Se supone que tengo A ver Vamos a ver Si tengo Una invocación Gratuita O algo Diamon Y Normal Summon Ah Puedo llamar De manera Aquí Necesito Diamantes Ok Y puedo llamar Normal Necesito Estos Pero no Tengo Ahorita Perfecto No he conseguido De estos Tengo que conseguir De esos Para conseguir Diamantes Tenía ganas De ver Si podía Como se llama Equipar Porque se supone Que saqué Como unas espaditas Y cositas así Según yo A ver Esto Para que sirve Un Espíritu Ok Es para intercambiar Y para poder sacar Estos Perfecto Pues bueno El juego Se parece Bastante interesante Vamos a darnos Una última Vamos a darnos Una última Aquí Y pues Bueno chicos Vamos a darle Este chavo Luce El locochón Espero les Este gustando el juego Luce bastante interesante Lo voy a probar Y le voy a dar Una oportunidad Espero De La verdad Espero Estoy Con muchas ganas De que aquí Podamos Nosotros Como se llama Podamos Hacer nuestro equipo De 5 estrellas Que podamos Ir subiendo Por ejemplo Un personaje Que tengamos A 2 estrellas Lo podamos subir A 3 A 4 A 5 Y vayamos Desbloqueando Más habilidades Espero que así fuera Que no lo creo Porque la verdad Es que todos los juegos Que he jugado De este tipo Son como les digo Te obligan Forzosamente A que si quieres Ser muy competitivo Juegas con un personaje Juegas con personajes De 5 Te obligan Más que nada Porque luego Los personajes De 5 Tienen más habilidades Que otros Entonces En este caso Por ejemplo No todos mis personajes Tienen ulti Si se dan cuenta Y bueno Por ejemplo Esta chava Lo tiene bloqueada No se si debo De llegarlo A nivel más alto O no se Para desbloquearlo Pero es lo que les digo Son cuestiones Que yo en lo personal Me he dado cuenta Con el tiempo Que he jugado Esta clase de juegos Pues me he dado cuenta Que como funciona Ah miren Esa habilidad De la chica turde Bastante interesante La maguita A la madre Su madre Si me baja un chingo Este compa Órale loco Bájele Bájele Muy bien Pues vamos a hacer La habilidad Especial Vamos Atúrdelo No 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 Vamos Cúrate Muy buena Pues bueno Tenemos que matarlo En esta Ah su madre No ya valió madre Yo creo que va a poder Porque Yo creo que ya valió madre Porque a mi se me hace Que va a usar Su habilidad especial Ahorita Y me va a matar A este compi Ah este no tenía Habilidad especial Genial Pues bueno Matémosla Con nuestro ultra Y pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar La partidita El video Espero les haya gustado El juego Luce bastante bien Es un juego nuevo Quise traerlo Porque tiene muy poco Que salió el juego Y les digo que tiene Muy buenos comentarios A las personas Les está gustando muchísimo Este juego Y pues bueno Vamos a salirnos Muy bien Vamos a A ver Perfecto Si se dan cuenta Hay bastantes personas Jugando O sea el juego Es bastante popular Dicen que Dan excelentes premios Tengo entendido eso Vamos a revisar una vez más A ver si no hay algo Ya que hayan puesto ahí Aquí les digo De un dólar De dos dólares Lo más caro está Este cofre De veinti Casi veintinue De veintinueve dólares Prácticamente No sé exactamente Que será Y lo de hasta abajo No lo puedo ver Ahí está Quince dólares Diez dólares Pues muy barato No está Si luce carito Al menos que ese De treinta dólares Te dé algo muy extremo Porque si no te da Algo tan bueno Pues si está caro No me sorprende La mayoría de los juegos Luego si son algo Elevados en sus precios Pero el juego No luce nada mal El juego luce Bastante interesante Perfecto Ya gané Lo del primer día Obviamente es por días Ya aquí tengo que agarrarlo El segundo día Y así Hasta llegar al último Y al final Pues me dan Lo que es a esta Amiguita de cinco estrellas Que es un personaje De cinco estrellas Pero pues debemos De estar entrando Casi casi diario Durante un mes O algo así Para poder ir sacando todo Normalmente siempre es así No siempre dan esa clase De premios Pues ahora si chicos Dejaré el video hasta aquí Espero les haya gustado Aquí el Eros Aitama Se desfide Miren nada más Que bonito Que bonito mapachito O lo que sea Pero si parece un mapachito Pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Eso me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Amén desde el canal Si les gustan Los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Gracias de todo corazón Por su apoyo Y pues bueno chicos Este juego se llama Recordemos Fantasy Legend Leaf of Contract Y pues nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye Bye